Entonces continuamos hablando un poco de frameworks web. Había terminado de explicar jQuery, con lo que hemos visto pues habíamos visto bastante, hemos hablado un poquito de otros frameworks que utilizan más basados en javascript pero que también meten digamos más cuestiones de visualización o un modelo de trabajo concreto y nos van a interesar más realmente profundizar en los frameworks web. Un framework web es un conjunto de ficheros html, css y en alguna ocasión algo de javascript pero opcional pues puede que opcional o secundario o no tan importante para que nosotros trabajemos bueno pues con una base ya creada igual que igual que si entramos en el curso y abrimos el ejemplo lo pegamos y lo probamos y funciona y a partir de ahí es fácil y modifica cosas y es más cómodo pues también conta con algo ya todo hecho que nada más que tengamos que modificar tres cositas pues nos ahorra, nos ahorra trabajo, ¿vale? Este es uno de ellos, html kickstart ¿Veis? que nos ofrece pues unos cuantos botones, estilos con iconos, ¿veis? unas barras ¿De acuerdo? Fijaros que aquí una lista como ésta o una lista como ésta que está está interesante, está bonito pues fijaros el código que es necesario para utilizarlo, esto sabéis lo que es, sabéis lo que es WL, sabéis lo que es LI, sabéis que es una clase, sabéis que la clase se usa para aplicar un código de estilo, ¿vale? Y aquí pues todo igual, fijaros todos estos elementos los vamos a utilizar a través de los frameworks. Este es otro forum on web, foundation, foundation es interesante porque es bastante sobrio, es más estándar en navegadores muy antiguos, ¿vale? pero quizá también muy funcional y muy, más sencillito, menos llamativo, ¿vale? Y por último, el que más nos interesa, Bootstrap, que aunque la página de inicio así la veamos un poquito, esto sí nada más abierto no es muy llamativo, pero si exploráis por aquí en cuanto a todo lo que podemos hacer pues vais a ver que Bootstrap nos va a ofrecer pues cosas muy interesantes. Bootstrap además es el framework, digamos, que más utilizado está siendo ahora mismo en internet. Fue creado por Twitter, por unos trabajadores de Twitter que lo han ofrecido como software libre y ya pues hay muchísimos proyectos, muchísimas empresas que están detrás de él pues contribuyendo y utilizándolo de base para otras cosas muy más complejas. Aquí tenéis pues una página de iniciación, estos enlaces por cierto, los tenéis en la teoría, aquí os he puesto siempre enlaces a todas estas cosas que os estoy enseñando. Entonces os decía que tenéis pues una breve explicación de cómo se usa Bootstrap. Fijaros que ofrece enlazarlo a través de un CDN, un Content Delivery Network, esto es lo mismo que hemos hecho con jQuery o con Google Font de referenciar un hospedaje externo. Fijaros que en este caso no es Google API, es Bootstrap CDN para incluyendo en nuestra cabecera estas instrucciones donde se incluían estos ficheros, pues en la cabecera, las hojas de estilo y este fichero de Javascript. Con esto pues podemos utilizar todo Bootstrap sin necesidad de que nos descarguemos todos los ficheros y los incorporemos a nuestro proyecto. Igual que siempre, necesitamos internet para que funcione. Bootstrap tiene una particularidad y es que se basa en el lenguaje LES, que hablamos que era un lenguaje previo, un preprocesador a CSS, donde hay variables para los colores, hay variables para tamaños, hay fórmulas que se ejecutan antes de generar el CSS. Entonces, aquí posteriormente hay una explicación mucho más larga para utilizar Bootstrap, pero teniendo en cuenta todos esos ficheros LES de origen y que a partir de esos ficheros se generen todos los CSS. ¿Es esto necesario? Bueno, no es imprescindible y podemos hacer simplemente uso del CDN que nos ofrece y es lo que vamos a hacer ahora. Pero si vamos aprendiendo un poquito más de Bootstrap, vamos montando ese entorno, que no es sencillo, tienes que montarnos de JS, tienes Groom, tienes muchos requisitos, pero posteriormente, gracias a eso podemos conseguir que en vez de incorporar toda la librería de Bootstrap, que es muy grande, que puede enlentecer o hacer que el rendimiento de ejecución de la página sea peor, solamente añadamos aquellos elementos que necesitemos o incluso modificar los elementos base para que sean diferentes del Bootstrap original. Y a la larga eso nos interesa, pero para aprender a trabajar, para aprender a utilizar Bootstrap, pues basta usar ese CDN que tenéis aquí. Vamos a poner esto en grande, por lo menos que se vea en una primera instancia. ¿Dónde se ponen las etiquetas link y esta etiqueta script con una fuente? En la etiqueta HEAD. Acordaros que HEAD es distinto de HEADER porque HEAD es la cabecera del documento con la metainformación y HEADER era la cabecera, lo que se vea arriba en la página, que se dibuja algo, ponemos un título, un subtítulo, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Bootstrap, la página de Bootstrap, obviamente, está hecha con Bootstrap. Y si os fijáis, esta página, al cambiarle el tamaño, pues se reajusta el menú y si os fijáis, lo que antes salía dos columnas, ahora sale de arriba a abajo y los botones que antes eran más pequeños, ahora salen más grandes para que cuando lo veamos en una pantalla, esto aquí puede parecer muy grande, pero cuando en vez de ser así, pues es así, pues tiene que tener un tamaño que el dedo le podamos pulsar. Entonces, toda esa problemática de trabajar con hojas de estilo para, con media queries, hacer que la página sea responsive, ya la vamos a tener solucionada. Bootstrap ya nos crea código que es responsive. Está muy bien que hayamos aprendido qué es el responsive, qué se utiliza para crear reglas responsive, cómo las media queries afectan, cómo afecta la resolución, pero después Bootstrap nos da el problema ya resuelto. Si tenemos que ajustar alguna pequeña cosilla, pues tenemos una base para investigarlo, pero ya con esto nos ahorramos mucho trabajo. ¿Y qué podemos añadir usando Bootstrap? Porque esta página en principio es muy sobria, no vemos que sea tan espectacular. Bueno, pues fijaros, por un lado, Bootstrap cuenta con una colección de iconos, como veis, y además, estos iconos los podéis añadir a botones, ¿veis? y el código para crear estos botones, fijaros cómo es. Código como este. Ay, perdón, que se me va. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo grande para que lo veáis. ¿Veis este código? ¿Entendéis este código ahora? Deberíais entenderlo. Esto es un botón, en este caso ha usado en vez de input, ha usado button, pero también podemos usar input type button. Tiene varias clases, mencioné que podíamos tener más de una clase y que se separaban con espacio, aquí, ¿vale? Aquí le añade una etiqueta especial que no es estándar, que el propio Bootstrap es el que lo utiliza, y después dentro mete una etiqueta span, la etiqueta span es una etiqueta sin significado semántico, no tiene nada más que, igual que el div crea un bloque, span crea una marca, una línea de texto, ¿vale? Y esto solo se introduce para que después Bootstrap puede darle estilo, y utiliza estas clases para saber qué estilo tiene que dar y qué icono tiene que poner, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, pues aquí, bueno, pues aquí Glyphicon Start, así sabe qué icono tiene que poner. ¿Queremos cambiar el icono del botón? Pues buscamos qué clases CSS hay que asignarle, y en vez de usar Glyphicon Start, pues de todas las que hay aquí, ¿veis? Estas son las clases, Glyphicon, Glyphicon Rubble, Glyphicon, Glyphicon Save File. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar, y os voy enseñando más cosas que se pueden hacer con Bootstrap, pero yo creo que, en vez de verlo así en teoría solo, vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Entonces aquí, nuestro gigantesco ejemplo, en el que vamos acumulando cada vez más cosas, hemos dicho que podríamos añadir Bootstrap a nuestro ejemplo de una manera sencilla, únicamente, pues usando el CDN. Vamos a buscar cómo cómo se hace el CDN. Fijaros, tenemos aquí este código, ¿vale? Voy a copiar este código, y lo voy a pegar en la cabecera. ¿De acuerdo? Este código está incluyendo un archivo CSS, Bootstrap.min.css, porque ya está minificado para quitar esos espacios para que ocupe menos, un archivo Bootstrap.theme, que en este caso lo que va a hacer es proporcionarnos un conjunto de colores y de estilos base que podamos cambiar, de ahí que sea un tema, es como un tema que se puede cambiar uno por otro, vamos a ver después cómo buscar más temas, y una serie de códigos de Javascript, ¿vale? Aquí no se menciona, pero el código Javascript requiere jQuery. Como nosotros lo hemos añadido aquí arriba, no hay ningún problema. Perdón, esta es la fuente, no, aquí arriba, eso es, ¿vale? Como lo hemos añadido arriba no hay ningún problema, si no, pues hay que añadirlo, ¿vale? Lo puedo añadir aquí o lo puedo añadir aquí en medio, pero tiene que estar antes, ¿vale? Voy a guardar mi fichero y igual, como esto está hecho sin tornizón, no sé si pasa algo raro, vamos a ver si pasa algo raro. Bueno, si ves, me ha pasado algo raro, ¿vale? Bueno, como tengo aquí mucho código con muchos experimentos, vamos a hacer una copia en uno en blanco para ir creando un documento en Bootstrap en blanco y vamos a hacer ahora las cosas ya bien desde el principio. Entonces, le voy a dar Save with Encoding, perdón, Save As, y le voy a llamar a este ejemplo Bootstrap. ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo Bootstrap no necesito, vamos a llamarle ejemplo Bootstrap en el título, vamos a quitarle el Reset CSS que reseteaba las reglas porque Bootstrap ya trae un reseteado de reglas, otra ventaja más que tenemos al usar un framework web. Vamos a quitar nuestra hoja de estilos, vamos a quitar la llamada a las tipografías de Google API porque Bootstrap también incorpora ciertas tipografías que podamos añadir otra. Quito esto que está comentado de código, si es necesario jQuery para la parte de código JavaScript, ¿vale? Con lo cual tengo el jQuery que hemos dicho que hace falta y lo que he pegado de la página de Bootstrap. Y ahora en el body del documento como esto es una copia en un ejemplo nuevo pues lo voy a quitar todo. Voy a quitar todo porque queremos ver cómo todo eso que hemos intentado experimentar con Bootstrap o sea, sin Bootstrap pues con Bootstrap podemos hacerlo de otra manera, ¿vale? Bueno, esto lo voy a dejar abajo. Entonces, guardo. No, no quiero nada más. Este ejemplo se llama ejemplo Bootstrap lo tengo que abrir de nuevo y tengo una página en blanco. Vamos a cerrar esta para no confundir. ¿Vale? Tengo una página en blanco. Voy a poner un h1 hola Bootstrap barra h1 que se ve algo porque algo tengo, ¿no? No estoy absolutamente en la nada. Bueno, pues hemos añadido esto a la cabecera de la página cosa que hemos hecho en otras ocasiones para otras cosas. A ver qué hace Bootstrap. Tengo aquí copiar voy a darle a copiar voy a pegarlo aquí abajo voy a guardar y voy a recargar mi ejemplo. Fijaros ya tengo mi botón con mi estrella ¿Vale? Y este otro y este otro con el alineado. Bueno, yo el alineado no lo quiero y aquí en vez de estar se va a llamar comenzar con Bootstrap. Guardo recargo ¿Vale? Y esta estrellita no me gusta. Voy a buscar otro glifo que me guste. Quiero usar quiero usar este que es como un avión glificon plane pues en vez de usar la clase CSS glificon start pues uso glificon plane lo voy a guardar ¿Vale? Y tengo mi botón fijaros cambia de estar pasa al ratón cambia de color al pulsarlo perfecto vamos a seguir viendo otros componentes a ver si son todos tan fáciles de utilizar por ejemplo tenemos aquí drop downs drop down es estos menús que cuando tú pulsas aparecen una serie de opciones debajo fijaros otro código de ejemplo copio lo pego guardo y recargo y ya tengo mi menú drop down esta clase va a ser muy sencilla si todo lo que tengo que hacer es copiar y pegar cosas y deciros la verdad pero que estamos pegando vamos a intentar entenderlo vamos a intentar entenderlo fijaros que esto es una lista no ordenada huele que lo habíamos visto ¿vale? tiene una clase drop down menú también lo habíamos visto ¿vale? esto es una propiedad específica de buzla que le da una serie de funcionalidades ¿vale? y después tiene una serie de elementos li que también los vimos con enlaces ¿vale? en este caso este cuadradillo yo os dije que era cuando un enlace es de ejemplo y no lleva a ningún sitio pero yo aquí podría poner pues la página web de openwebinars .net cambio aquí el enlace http dos puntos barra barra openwebinars.net y podría poner el ejemplo que tengo por ejemplo que es ejemplo-online.html ejemplo-online.html guardo recargo y ¿veis? openwebinars y ejemplo pulso en openwebinars y me carga la página de openwebinars me voy hacia atrás pulso en ejemplo y me carga mi fichero de ejemplo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? es sencillo fijaros y fijaros que bonito queda esto mucho más bonito mucho más funcional lo que pasa es que aquí con un botón y un drop down así suelto como que no sé no parece que tenga muchas cosas ¿no? bueno voy a buscar algo para poner en la cabecera mejor yo creo que sería más apropiado vamos a ver si lo tengo por aquí yo os tengo puesto un ejemplo yo os tengo puesto este ejemplo en el curso vamos a coger este ejemplo le doy a editar en code pen voy a coger todo esto lo copio y en vez de estos dos elementos y este es la con burla lo voy a borrar todo y voy a pegar aquí el ejemplo que ya os tengo puesto ¿vale? y lo voy a guardar y lo voy a guardar recargo el ejemplo fijaros esto tiene pinta como que muy similar a muchísimas páginas que habréis visto siempre una cabecera grande una serie de tres elementos una imagen con un circulito con un botoncito ¿vale? este ejemplo que es uno de los ejemplos que vienen en la página de Ustras lo podéis buscar está un poquito simplificado para que no sea muy complejo para vosotros pues tiene una serie de elementos que ya tenéis que reconocer ¿qué es una etiqueta nav? es un control de navegación en este caso nada más que pone el nombre del proyecto pero aquí podríamos poner un menú que buscamos después el menú como se pone y lo añadimos fijaros esto que es un div un div es un bloque que no tiene significado semántico ninguno ¿vale? clase Jumbo Tron que si Jumbo Tron quiere decir algo muy grande pues es la parte esta central grande que hay aquí un H1 que es pues el encabezado un párrafo un párrafo un enlace A con una serie de clases Btn botón botón primario y esto pues es para que el tamaño sea grande aquí por ejemplo esta entidad HTML con ampersand punto y coma es la que dibuja esta doble flecha chiquitita aquí al lado este contenedor bueno pues este contenedor a mi así en principio no me gusta estos son muchos divs y aquí no se han utilizado etiquetas semánticas esto se puede mejorar yo esto le podría llamar section y cierro section ¿veis? aquí esta instrucción me dice que este comentario dice que este es el final de este contenedor ¿por qué hace falta poner este comentario? porque los divs son todos iguales una vez que esto se llama section y fin de section yo no tengo que poner ya este comentario yo ya sé dónde termina y dónde empieza ¿vale? estos elementos ¿qué podrían ser? podrían ser artículos article cierro article ¿vale? y escribo article cierro article article cierro article ¿vale? este row si lo voy a dejar así y este footer y este hr va a cambiar un poquito como se ve pero bueno los voy a poner fuera de section ¿vale? igual también los podría dejar dentro recargo y bueno el pie ha cambiado un poquito porque lo he sacado fuera pero no ha cambiado mucho el aspecto ¿qué es lo que he hecho? pues he usado un código en bootstrap que que ya me funciona y con eso pues además lo he mejorado lo he convertido en un código semántico ¿por qué? porque como entiendo el código que estoy pegando aunque no me haya puesto de cero a experimentar pongo uno pongo otro pues me busco un ejemplo y a partir de ahí pues puedo modificarlo y puedo experimentar con él ¿vale? esto es muy útil que lo hagáis ¿de acuerdo? ¿qué es lo que he hecho? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!